Hola, soy Arantxa González de Heredia y os doy la bienvenida al curso de Experiencia del Paciente que ofrece Mondragón Universitat Ea en colaboración con la empresa LKS y el Instituto de Experiencia del Paciente. Como sabéis, el curso está dividido en cinco módulos, los cuatro primeros online y el último semipresencial. En los módulos online os daremos una base teórica, después ejemplos de casos, proyectos y algunas experiencias interesantes ya realizadas y por último realizaréis algunos ejercicios prácticos durante la semana. Para cualquier duda que os pueda surgir sobre los ejercicios o sobre la teoría o cualquier sugerencia de otras experiencias interesantes que vosotros conozcáis os animo a que participéis en el foro y las compartáis en el foro con vuestros compañeros porque seguro que a ellos también les interesa. En el módulo semipresencial la estructura será la misma pero se incluirá también un taller presencial que se realizará a finales de junio en Mondragón. La fecha la acordaremos con vosotros. Por último os animo a participar en el curso, a que aprendáis muchos conceptos nuevos interesantes y espero que nosotros también podamos aprender de vosotros. Nos vemos en la plataforma. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!